Hoy te voy a decir cómo podemos evitar infecciones en la parte genital masculina. Número uno, es importante que cuando vayas a tener relaciones sexuales haya una buena lubricación y obviamente no puede faltar el condón. Al haber el frote de entrada y salida y no hay una buena lubricación, esto puede generar laceraciones en la piel, tanto del hombre como el de la mujer y esto es una puerta de entrada para cualquier tipo de infección. Esta es muy parecida a la primera, pero esto es más yo con yo o masturbarse o jalar el ganso como le quieran llamar. Es importante que haya lubricación, ya que muchos hombres que cuando van a masturbarse pues usan la saliva como medio de lubricación y esto cuando nos emocionamos entonces nos olvidamos de seguir lubricando y esto puede causar también laceraciones en la piel y pues va a haber obviamente son entradas de infección. Y número tres, es la manipulación de nuestras partes íntimas sin lavarnos las manos. A veces vamos, orinamos y ni siquiera nos hemos lavado la mano antes de manipular nuestras partes íntimas o quizás también cuando vamos a jalarnos el ganso. Entonces es importante el lavado de manos antes y después de manipular tus partes íntimas ya que nuestras manos acarrean muchas bacterias y esto puede generar infecciones en nuestras partes íntimas. Si te gustó estos consejos no olvides seguirme aquí.